Nacho, como te decía, negro nombre, apellido y nombre del medio, las preguntas que van llegando, y así lo hacemos más ordenado, seguramente también me vayan llegando también en el chat, que ya te pueden poner otras preguntas respecto al equipo que acabamos de publicar hace un rato, pero bueno. Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, para arrancar Nacho, Federico Celedón de FM 96.3 Mar del Plata, bueno, pregunta ya, ¿cómo llegan al debut del sábado ante Chile? ¿Y qué partido imaginas ante los chilenos? Bueno, primero y principal, estamos muy contentos de estar acá, pudiendo hacer lo que nos gusta, creo que eso es primordial. Nuestra preparación fue de menor a mayor, haciendo mucho hincapié en que los chicos hace seis meses que no estaban jugando al rugby, entonces priorizamos mucho la parte sanitaria y el cuidado, para poder de a poquito tratar de el sábado llegar a tener una buena competencia. Han dejado durante mucho tiempo algo que estaban habituados a hacer, entonces no es fácil el volver a poner la máquina a funcionar, así que el trabajo que han hecho en sus casas la mayoría de los jugadores fue impresionante, unos con un espacio, otros con menos espacio, pero la verdad es que la mayoría de los jugadores llegaron muy bien físicamente a lo que fue esta pretemporada, por eso desde el primer momento en el cual pudimos empezar a hacer contacto por todo el tema del COVID y todo el protocolo, rápidamente pudieron aceitar las cosas que habíamos dejado allá por principios de febrero o marzo cuando nos tocó comenzar con la Slar, con Ceibos. Así que estábamos contentos y bueno, esperando el sábado, nuestro primer partido, ya hemos tenido un partido de entrenamiento de bloques con Uruguay en la semana, el martes, que creo que fue una medida de un poco del nivel de contacto que esperamos para este torneo, así que nada, esperamos poder disfrutar, que no haya muchos lesionados, porque fue mucho tiempo el que estuvimos parados y nada, con ganas de mover la pelota y disfrutar este torneo que puede ser el único que tengamos este año de la mejor manera y eso va a ser tratando de jugar buen rugby. Va a costar al principio porque nos hemos dado durante los entrenamientos que todavía falta, ese amalgamiento entre varios jugadores de cambios distintos, que el sábado nos va a ir bien y que vamos a hacer un buen rugby. Gracias Nacho. Germán Rosales, del Tiempo San Juan, te pregunta algo relacionado a lo que venías mencionando, ¿qué equipo de Argentina 15 veremos el sábado? ¿Puede tener alguna similitud con el que fue por ahí el de Seibos a principios de temporada? Bueno, un poco la manera de jugar no va a cambiar en seis meses, la idea es siempre tratar de evolucionar, de tratar de traer nuevos lanzamientos a la mesa, de proponerle distintas estructuras a los jugadores, para que ellos la sientan y si ellos la sienten ponerlas en juego, tratando de jugar un rugby más dinámico del que veníamos haciendo, pero también no olvidándonos de ser verticales en el momento que haya que hacerlo y en el momento que no tener la pelota, que todos los equipos en los cuales yo estuve a cargo, que la bandera sea la defensa. O sea que hemos trabajado mucho eso y bueno, una anécdota divertida es que uno de los primeros entrenamientos que hubo de defensa, hay un ejercicio que hacemos que es el rugby league, era como que todos los jugadores lo piden a grito por la falta de contacto durante seis meses. Así que creo que están con ganas de jugar, de volver a tener contacto y nada, de poder tener las sensaciones que tuvieron durante mucho tiempo durante su carrera. Nacho, Cecilia Varán de Pick and Go, de estas, casi de este mes de preparación, ¿qué es lo que más destacás? Estás medio trabado, Bambán. ¿Puedes repetir la pregunta? Cecilia Varán de Pick and Go, ahí me escuchás mejor. Sí, dale. De este mes de preparación, ¿qué es lo que por ahí puedes destacar de mejor manera? ¿Qué es lo que más destacás? No, destaco primero todo el laburo que hizo mi staff para poder trabajar en buenas condiciones, el cuidado que tuvo no solo los jugadores sino todo el equipo, respetando toda la parte sanitaria, desde que sabíamos que íbamos a venir hubo un cuidado muy intenso por parte de los jugadores y del staff para no tener ningún contratiempo, no lo tuvimos, así que toco madera, pero viene todo fenómeno con respecto a lo que es COVID. Y nada, destaco que estamos con muchas ganas de volver a arrancar, teníamos mucha ilusión, muchos de los jugadores tenían ilusión de este año, de ser profesionales durante todo el año y bueno, dado las consecuencias, no se pudo llevar, pero bueno, este torneo es una luz en el horizonte para seguir evaluando jugadores, desarrollando jugadores, hay varios jugadores que estuvieron desde la lista inicial con los Pumas que se quedaron con nosotros y es la responsabilidad de ellos transmitir esa experiencia que tuvieron durante casi cinco semanas en la preparación de lo que fue en Buenos Aires y acá en Uruguay, los hemos recibido de muy buena manera, nuestra primera semana fueron entrenamientos nada más de 22 jugadores hasta que Mario terminó de decir su lista y quedaron los ocho jugadores que quedaron, así que estamos muy contentos de poder empezar el torneo y hay muy buen espíritu del equipo y están trabajando muy bien y se lo ve bien el equipo, pero bueno, vamos a ver cuando empiece el partido real que hace mucho que no juega. Gracias Nacho, de obviamente los chicos que se fueron incorporando, hay varias preguntas que fueron surgiendo de eso, una tiene que ver con, que me la hacía Kevin Rivero de tercer tiempo, ¿cómo se incorporaron, cómo viste los chicos de los Pumas 7 y cómo viste la reinserción en un equipo por ahí de 15 cuando ellos están acostumbrados más en los últimos años a jugar 7? Bueno, con respecto a Laucha, a Basambeles, a Toto y a Tute, los tres jugadores que vinieron, que estaban acostumbrados a jugar 7, los tres estuvieron conmigo en el 2016, son jugadores que yo conozco, que juegan muy buen rugby y dada la posibilidad de este torneo y que los jugadores de 7 no iban a tener roce y pensando en un futuro post Juegos Olímpicos, es por eso que trajimos a esos tres jugadores que son interesantes, que están siguiendo, desarrollándose, que tienen muy buenas destrezas, y nada, creo que es un lindo desafío para ellos este torneo, para seguir levantando la mano y mostrarse, sabiendo que tienen un objetivo en el 2021 que es los Olímpicos, pero también con la posibilidad una vez terminado ese torneo, poder luchar por un lugar en un equipo nacional, como sean los Pumas o como sea Argentina 15, así que la verdad que estoy muy contento de ellos tres. Bien Nacho, acá hay una pregunta que se relacionan, son dos preguntas, en verdad que es Iñaki Goceneche, de 10 Pienes Crown, y Juan Rodríguez, del Litoral, que preguntan, teniendo en cuenta la tercera línea que va a jugar el sábado, con Bavaro, Pedemonte y Ortega Adesio, ¿qué crees que le puede aportar a esa tercera línea? Y la pregunta de Juan Rodríguez, del Litoral, ¿qué le puede aportar Javier Ortega Adesio al pack de forwards, teniendo en cuenta su experiencia con los Pumas y Jaguares? Bueno, la tercera línea conformada para este partido, creo que es interesante, hay una buena combinación entre lo que es line-out, despliegue, conocimiento del juego, y también en lo que es Volcarri, en el caso de Bauti y Pemonte, y lo que es el trabajo en el piso, ensuciar los racks y en pescar pelotas, hicimos una buena combinación para este partido, y nada, yo con Javier, cuando le tocó, obviamente estaba decepcionado por no ir a la gira con Australia, le dije, es tu oportunidad de transmitir, y de entrenarte, y de jugar bien para tener la posibilidad, en caso de que haya algún lesionado en el futuro, de que puedas llamar a ser convocado con los Pumas, y creo que su actitud en estos casi ya 10 días que está con nosotros, ha sido ejemplar, participando mucho en lo que es las sesiones de video, en los entrenamientos, en el uno a uno, en las charlas con los jugadores más jóvenes, acá tenemos jugadores jóvenes, jóvenes, de 18, 19 años, entonces creo que es muy importante, digamos, su rol y con la experiencia, ya habiendo jugado dos mundiales, y con respecto a Bauti y Lautaro, bueno, Lautaro es un jugador que conozco ya hace 5 años, es un jugador clave en este equipo, por la sabiduría y la inteligencia con la que lee el juego, que ha mejorado en estos últimos, te diría, años ni medio, su condición física, muy buena, se ha convertido también, además de ser un jugador inteligente, en un jugador que empieza a pescar pelotas, entonces creo que, y es un estudioso del juego, y del line-up también, y con Bauti y Pedemonte, nada, lo que todos ya conocen, es poner la pelota adelante, es el contacto, cantidad de tackles, de acciones en defensa, así que nada, estamos tratando de mejorarle un poco más sus habilidades con las manos, porque creo que es un jugador interesante, con respecto a lo que es el punto de encuentro y cercanía. Bien Nacho, y ya hablamos lo del Seven, hablamos de por ahí los que tenían experiencia en Jaguares, y ahí la pregunta que hace Juan Pablo García, de Diario 1, que vos también ya lo decías recién, y los que vienen de Pumitas por ahí de la camada del año pasado, y los que también se sumaron, que tendrían que haber tenido esta camada 20-20, ¿qué puedes decir que hay varios en el tantén? Bueno, la verdad que con respecto a eso, obviamente los chicos estaban ilusionados con lo que era su Mundial, pero bueno, les dije, pasó lo que pasó, pasó, no pueden controlarlo ustedes, pero lo que sí pueden controlar es mostrarse ahora, y empezar a mostrarse que pueden estar al nivel de un equipo nacional, seguir desarrollándose, aprendiendo sobre todas las cosas, trabajando todo, el aspecto del jugador, la parte física, mental, la parte del conocimiento del juego, están recién empezando a dar pasos en lo que es el rugby de alto rendimiento, entonces es muy importante, así que estoy muy contento con todos los jóvenes que se han sumado, obviamente la comunicación con todos los entrenadores nacionales es continua, y son ellos al equipo por la comunicación que yo he tenido tanto con Cochi Pellicena, como con su staff, sabiendo que eran jugadores interesantes, y que tienen un proyecto a nivel nacional, que va a ser, creo que va a ser muy bueno, entonces creo que dada cuenta, y ustedes se deben haber sorprendido o no, pero yo los vi entrenar acá a Oviedo y a González, y creo que no por algo Mario decidió llevárselos, entonces creo que para un equipo nacional no hay ni edad ni nada, hay que tener ganas, hay que tratar de mejorar día a día, y hay que aprovechar las oportunidades, que es como siempre digo a los jugadores, cuando uno aprovecha la oportunidad, y se la aprovecha bien, puede realmente disfrutar de esa convocatoria, no hay que estar renegando de que no le dan las oportunidades, hay que estar preparado para cuando uno le toca esa oportunidad, que es lo más importante. Ya mucho del equipo, y mucho de todo lo que, la conformación del plantel, y Verónica Rearte rompiendo guindas, pregunta, ya más abocado en la competencia, ¿qué tan importante es, y qué sabés, o qué pudieron analizar del resto de los equipos? Por ahí con Chile este sábado, pero con el resto, si se enfocaron mucho en los equipos. Obviamente, siempre uno de los roles del entrenador, es estudiar contra quiénes vamos a jugar, si bien siempre nos enfocamos, más en lo nuestro, en qué es lo que queremos nosotros, que nos vean como equipo, qué queremos plasmar, hay un estudio, y vimos un poco, volvemos a revisar el partido de Selkan, porque hay varios jugadores del seleccionado chileno, que formaron parte, obviamente no están los cinco argentinos, que habían sido parte más algún que otro, Fillano y Samoano, hemos revisado también los partidos que hemos jugado con el seleccionado de Chile la semana pasada, el año pasado, perdón, tanto en el Subamericano como en la American Rugby Championship, Uruguay, es un equipo que está, hay una mezcla de 10-11 mundialistas, que estuvieron en Japón, y muchos jóvenes, muchos teritos, que estuvieron en el M20 del año pasado, y ya los hemos enfrentado en entrenamiento, así que tenemos un reparo de lo, y conozco mucho a su entrenador, al Mono Meneses, y sé que es lo que pretende, y a lo que está tratando de aspirar año a año Uruguay, que es mejorar, y no quedarse en su bandera, que era el Scrum, el MOL, y el juego corto, si no están expandiendo su juego, y Brasil, tengo una relación con su entrenador, con Fernando Portugal, los hemos enfrentado el año pasado dos veces, y bueno, es un equipo que viene creciendo, se viene desarrollando en su país, tratando de tener una competencia más grande, y bueno, pero todos venimos un poco también, de un poco la incertidumbre, de no competir, y entrenar en espacios no naturales, o sea que veremos, a partir del fin de semana, primero y principales, cómo van a responder los chicos, con el contacto, con el ritmo, con la intensidad, y bueno, una de las razones por las cuales, hay 26 jugadores en el banco, y pueden entrar y salir tipo NBA, es que estamos protegiendo, y la salud de los jugadores. Bien Nacho, y ya Marcos Barbero, de AM990, de Radio Splendid, se centra más ya, enfocado en el partido, si la expectativa va a estar, 100% abocada en el resultado, o más centrada también en el rodaje. No, yo creo que más en el desarrollo, el desarrollo después va a ser, a cómo termina el resultado del partido, estamos convencidos, de que queremos hacer un buen partido, en nuestros términos, eso significa, que queremos tener una buena obtención, queremos darle mucha dinámica al juego, tener una buena velocidad, en lo que es el punto de encuentro, y tenemos jugadores interesantes, que tal vez ustedes muchos no conocen, porque tal vez están dando sus primeros pasos, a nivel equipo nacional, pero nada, hay jugadores interesantes, que bueno, que Mario ya paró un poco el ojo, y nada, obviamente, con la comunicación que tengo con él, hay varios jugadores, que en un futuro, él los va a tener entrenando con él, así que la verdad que estoy contento, y en cuanto al resultado, será la performance que tengamos, durante los 80 minutos, entonces, obviamente, está buenísimo ganar, y a cualquiera que esté acá, en el suma ahora, le compito hasta la bolita, pero lo más importante, es que terminen todos sanos, este torneo, que sigan desarrollando, y que sigan creciendo, porque está bueno. Nacho, Eugenio Estesiano, hablemos de rugby, pregunta, tuviste a muchos de estos jugadores, en Pumitas, los conocés bien, la elección de Portillo, como segunda, y la de Minervino, como tercera, como tres digo, es porque es definitivo así, o si hay otras opciones, hacer tercera línea, y uno respectivamente. No, no, bueno, vamos a empezar por, para que no se ofendan las primeras líneas, tú de Minervino, puedes jugar de las dos posiciones, hoy por hoy, sabemos que tiene, un muy buen scrum, de izquierdo, pero también queremos ver, del lado derecho, cómo, cómo le va, lo hemos visto en las prácticas, he tenido muy buenos reportes, de Julio García, y es una alternativa, y hoy por hoy, va a arrancar, Luca Fabre, el chaqueño, que ya lo conocemos, hace dos, tres años, que está con Argentina 15, y tú te tendrás, su media hora, sus 20 minutos, veremos, cómo viene el partido, cómo viene el scrum, la verdad que el otro día, en la práctica con Uruguay, nos fue muy bien, en lo que fue el scrum, y con respecto a Santi Portillo, es un jugador, muy técnico, que tiene muy buen line out, que tiene muy buen jugador, que entiende, que maneja bien la base, pero a mí también, me gusta como segunda línea, es un jugador que, estando en segunda línea, nos puede llegar a sumar, un poco más de altura, en lo que es la tercera línea, hay buenas combinaciones, y nada, está bueno, está bueno, y cuando yo le pregunto a él, de qué te gusta jugar, a mí no me importa, me dice, yo quiero estar dentro de la cancha, o sea que, esos son los jugadores, que yo quiero. Bueno, Nacho, otra pregunta que llega, que tiene que ver, con Juan Pablo, con Juan Pigarcía, también, que me la hacía recién, ¿cómo van a manejar el tema, o cómo vas a manejar el tema, de los cambios, de la cantidad de cambios, que ya se extiende, a tres más, generalmente, a cuatro más? Bueno, mi idea es, obviamente, si bien va a haber cambios, es tratar de mantener el orden, durante la mayor cantidad, del partido, no voy a hacer, en entre tiempo, los once cambios, que podría hacer, quiero realmente, que darle la oportunidad, a los jugadores, y se los dije el primer día, que todos iban a tener, la oportunidad de jugar, entonces, trataremos de ir viendo, y obviamente, en el segundo tiempo, como venga, en los primeros diez minutos, entrará en la primera línea, y después a un segunda línea, o tercera, lo iremos variando, y hay algunos, tal vez, jugadores que, vayan al banco, y ni siquiera, entren, pero bueno, eso es parte de, veremos cómo va a venir, el partido, y con respecto a eso, lo iremos analizando, juntamente con, Diego Ternavas, y con Julio García. Bien, bueno, vamos haciendo las últimas, Nacho, una tiene que ver con, que me la hacía José Santinelli, de Vida Rugby, que tiene que ver, con la preparación previa, si hubieses querido, jugar a un amistoso, más allá de la oposición, que, que estuvieron haciendo, con los Pumas, y con, con Argentina, con Uruguay. En el ideal, sí, pero la verdad que, haber, darnos el lujo, de haber hecho, contra, contra los Pumas, y contra Uruguay, previo al partido, está buenísimo, si bien no fue, full contact, y no fue partido real, creo que esa experiencia, para mi equipo, fue impresionante, fue espectacular, estaban con nervios, la noche anterior, el día que fuimos a, hacer entrenamiento, compartido con los Pumas, obviamente, salieron a, a medirse, a desafiarse, y creo que eso, hizo una muy buena práctica, pero nada, es un año especial, y por eso, la verdad que, no, disfruto cada momento, que podamos hacer las cosas, la verdad que, el esfuerzo que ha hecho la Unión, tanto de Uruguay, como Sudamérica Rugby, como la Unión Argentina Rugby, para que hoy estemos acá, pudiendo competir, y disfrutar de lo que nos gusta, ha sido enorme, así que la verdad que, estoy muy contento, en ese sentido. Bien Nacho, bueno, la última, tiene que ver con, con un, un chico, que siempre lo nombrás, que hace Agustina Jiménez, de Cultura Rugby, que podés decir, el llamado reciente, de Lucas Mensa, para Pumas. De Lucky Men, mi capitán de Seibos, obvio, Lucky Men no, estoy contento, Lucky Men, es, además de ser un buen jugador, es una gran persona, en el cual, nada, un poco arrancó, en lo que es, los seleccionados, un poco allá, cuando estábamos con Feli, en la mitad del 2017, el principio del 2018, y es un jugador, que ha evolucionado un montón, que nada, que me puso obviamente, muy contento, cuando, cuando le tocó ir a Japón, por otro lado, se lo dije en su momento, no me puso tan contento, cuando se fue a, a este equipo, en Francia, pensé que, que, me hubiera gustado, y se lo dije a él, que se quedara acá, y que, que estuviera, y que peleara el lugar, desde adentro, pero bueno, ahora tiene la oportunidad, de ir desde Francia, y seguir levantando la mano, ahora cuando esté con los Pumas, así que nada, es un tipo, que aprecio mucho, y, tiene muy, muy adentro, en su ADN, los, los valores del rugby, y creo que eso, lo hace mejor jugador. Bueno Nacho, creo que fueron respondidas, todas, las preguntas, que fueron llegando, ya te agradezco, por tu tiempo, lo mejor, bueno, obviamente, lo mejor de los éxitos, para el sábado, y bueno, y agradecerle a todos, por, por sumarse ahí, yo después, les mando la conferencia grabada, para que la tengan en audio y video, y, cualquier duda, la vamos dejando por acá, así que Nacho, gracias por todo, y, estamos en contacto. Bueno, les mando un saludo a todos, gracias por su tiempo, eh, por dedicar, casi, media hora de su tiempo, a hablar un poquito de rugby, y hablar de, de Argentina 15, espero que estén todos bien, que se cuiden, eh, que, el virus está por todos lados, así que cuídense, ok, y Iván, para la próxima, levantate un poquito antes, que estás con el pelo todavía, en Australia, no es el jet lag, se te cruzó el hop, No, no, tuve, tuve varias, tuve varias reuniones, ya, es un, es un buen horario, no te creo nada, gracias a todos y a todas, chau, chau. Nacho, gracias Nacho, suerte el sábado. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.